Yo, yo, Funky, dale volumen papi, esto es Afueguembe, manteniendo la diferencia, Pichí como es, Funky, fíjate la pista. Andan rodeándome, y atrás siguen buscándome, en el silencio provocándome, y mientras siguen tentando sigo siendo diferente. Andan rodeándome, y atrás siguen buscándome, en el silencio provocándome, y mientras siguen tentando yo sigo siendo diferente. Siendo diferente en este ambiente, porque en trazos de la vida has cogido ser un creyente, pues el mundo nada no ha ofrecido, si difamo las mujeres seré escogido. No tira era, porque no saca su bandera, grito a mi lado y él lleva mi carrera. Los productores, que tampoco nos decían, son locatas como ellos, ni de un lado llegarían. No me interesa, porque vendas sus millones, van en busca de dinero y dos bendiciones. No me interesa, por añadidura, y te aseguro de que sube la caliente oscura. Andan rodeándome, y atrás siguen buscándome, en el silencio provocándome, y mientras siguen tentando sigo siendo diferente. Andan rodeándome, y atrás siguen buscándome, en el silencio provocándome, y mientras sigan tentando, yo sigo siendo diferente. Cerencia, y complaciendo a toda audiencia, es como llegamos a tu conciencia. No te confundan, no somos de los que tiran sin clemencia, ni tampoco vivimos de la apariencia. Estamos agradecidos, día a día complacidos, ya que mucho hemos vivido y seguimos bendecidos. Por seguir en este ambiente y no mirar hacia atrás, mi gente, puedo llevar claro en mi mente. Y si Dios nos permitió que esta segunda porción saliera, es porque somos diferentes. Andan rodeándome, y atrás siguen buscándome, en el silencio provocándome, y mientras siguen tentando sigo siendo diferente. Andan rodeándome, y atrás siguen buscándome, en el silencio provocándome, y mientras siguen tentando, yo sigo siendo diferente. Ya ustedes saben quienes son. Awe Pichy. Seguimos manteniendo la diferencia. Manteniendo la diferencia. Sigo siendo diferente en este ambiente. Manteniendo la diferencia. Pues el mundo nada morfe, single. Yo sigo siendo diferente en este ambiente. Manteniendo la diferencia. Manteniendo la diferencia. Manteniendo la diferencia. Gracias.